Y esto va con mucho cariño para todas las mamás del mundo ¿Qué me faltan si tengo a mi madre? ¿Qué me faltan si tengo yo ese amparo? Soy feliz, soy feliz a su lado Tengo madre que llora por mí Si me salgo a la calle, ella me busca Si me encuentro en prisión, ella me llora Tengo una madre que por su hijo implora Tengo madre que llora por mí Y para todas las mamás del mundo De parte de sus amigos ¡Cama y sus teclados! ¡Ánimo! Música Música Si me salgo a la calle, ella me busca Música Si me encuentro en prisión, ella me llora Música Una madre que por su hijo implora Tengo madre que llora por mí Tengo madre que llora por mí Música 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 Música